El fatal accidente se presentó aproximadamente hacia las 8 de la mañana a la altura de la vía Lalizama-San Alberto, kilómetro 120 del municipio de Barranca Bermeja. O sea, vereda Los Puntos. Sí, sí, vía Medellín, vía Medellín, vía Medellín. Un bus de contra de Magdalena se asientó, hay varios heridos y personas atrapadas. Ya vamos aquí, cuatro máquinas de bomberos, cuatro máquinas de bomberos de Cercito con todo el personal. Diez personas muertas y seis heridas es el saldo que hasta el momento entregan las autoridades. La buseta de transporte intermunicipal de placas XBB-726 al servicio de Cotrans Magdalena era conducida por Rubén Antonio Mantilla, quien también habría muerto en el lugar de los hechos. El vehículo chocó con la parte delantera de un tractocamión tipo niñera. Hasta el lugar se trasladaron cinco ambulancias de los bomberos voluntarios del puerto petrolero para atender la emergencia, así como un equipo de investigación de tránsito y transporte para la reconstrucción del accidente. Las autoridades investigan qué pudo haber ocasionado el suceso. Minutos después de haber ocurrido el accidente, las redes sociales registraron fotografías como estas, que mostraban el trágico hecho que hoy enluta a varias familias del país. Los heridos con múltiples lesiones en su cuerpo fueron trasladados a los centros asistenciales de Barranca Bermeja para ser atendidos. Según información, el bus de transporte intermunicipal cubría la ruta Puerto Parra-Bucaramanga con 15 pasajeros.